La policía también reveló un video perturbador de un brutal ataque contra una mujer en el ascensor de una estación de trenes en East Harlem. ¿Pero qué puede hacer usted para protegerse? Nuestra Cristina Navarrete habló con un experto y nos tiene más detalles en vivo desde el Upper West Side de Manhattan. Así que estaremos muy atentos a lo que nos dices, Cristina. Darling, autoridades dicen que es probable que la víctima conozca al agresor que busca. Nosotros hablamos con un experto en defensa personal que nos da algunos consejos. Si es que se encuentra en una situación de peligro en un ascensor. Imágenes de video de vigilancia captaron el violento atraco. Una mujer de 36 años es brutalmente atacada y arrastrada por un sujeto. El crimen sucedió en la estación de la calle 125 y avenida Lexington en East Harlem. La uniformada dice fue despojada de 50 dólares en efectivo. Este no es el único hecho violento en un ascensor de nuestra área. Y es que en otro caso, a finales de octubre, un hombre de 80 años fue víctima de un atraco en un elevador de su edificio y despojado de 60 dólares en East Village. ¿Le da miedo subirse al elevador? Claro que sí, únicamente encomendándose a Dios. No me daba miedo porque soy como no soy cobarde. Pero sí, últimamente ando como más así, más cuidadosa y con miedo a que me toque. Si entras... Hablamos con expertos en defensa personal de Krav Maga Experts. Si te sientes con peligro, mantener las manos en una posición intermedia con la persona. Y luego, si te piden la cartera, si te piden el bolso, oye, se lo das. Breo, instructor, explica qué se puede hacer si se encuentra en una situación de peligro en un elevador. Entonces puedes estar a dos distancias, puedes ser una persona que te está atracando así o una persona que ya te ha agarrado. A esta distancia siempre tienes la patada en la entrepierna, puedes hacer algo contra los ojos, quizás con las uñas aquí, una patada en la entrepierna y seguir dándole hasta que la puerta haga. Otro de los consejos claves, nos contó Breo, es estar consciente de nuestros entornos antes de entrar a algún sitio. Que mires si ves a alguien que está actuando sospechosamente, o sea, incluso antes de entrar al sitio. Y de nuevo, en ese caso ocurrido más recientemente en East Harlem, no hay arrestos. Si usted tiene alguna información, la policía pide, se comunique con ellos al 1-888-57-Pista. Es la información que tengo desde Manhattan, les informó Cristina Navarrete, Noticiero 47, Telemundo. Muy importante.